El futuro de la madera en la construcción va a tener y está teniendo un crecimiento significativo. En Aedafonds hemos decidido recuperar la madera en construcción por ser renovable, sostenible y con una reducción en la emisión de CO2 mucho más significativa que otros materiales. Yo creo que la madera es uno de los materiales más nobles que rodean al ser humano y su incorporación a la industria para su aplicación en la arquitectura es vital. En Finsa nos dedicamos desde hace casi 100 años a la transformación industrial de la madera. Para nosotros el entorno de nuestras fábricas es fundamental. Gracias a la gestión forestal sostenible de los bosques y de la cadena de custodia somos capaces de preservar la cadena de valor de la madera. Pero no solo utilizamos materia prima del bosque. También en el caso de la fabricación del superpanas de Ex-Betimco reducimos hasta un 40% de reciclado. El proyecto de EIDA representa este trabajo de toda la cadena de valor desde el monte hasta la construcción de viviendas en Mallorca pasando evidentemente por la voluntad de una empresa como Aedas Homes, el estudio de arquitectura de Carlos Lamela y evidentemente la industrialización que aporta en este caso West Panel. WES es una compañía de soluciones industrializadas con varias plantas de producción. Donde aportamos soluciones constructivas industrializadas al sector de la construcción. En la planta de construcción de paneles en 2D robotizada tenemos una capacidad de unos 300.000 metros cuadrados. Eso es aproximadamente una media de cada dos días una casa de unos 180 metros cuadrados. Con lo cual cubrimos la demanda y nos adaptamos a las necesidades del mercado en un producto sostenible, eficiente, muy en línea de lo que hoy en día dentro de la agenda 2030 va en la línea en cuanto a emisiones y esa economía circular. El proyecto EIDA para Aedas fue un reto importante. Lo que se buscaba era una solución sostenible, eficiente y de una rápida ejecución adaptándonos a un diseño. El despacho de arquitectura de Carlos Lamela van a desarrollar y justificar todas las necesidades a nivel técnico para que el proyecto fuera un éxito tanto en la parte de diseño como en la parte de sistema constructivo. El proyecto EIDA para Aedas fue un reto importante. La incorporación de la madera como material para la construcción, que es un material 100% biodegradable y reutilizable, cuyo proceso de transformación en material constructivo consume mucho menos energía que cualquier otro material empleado en la construcción y cuya huella de carbono es sensiblemente inferior que la de cualquier otro sistema constructivo, viene a dar respuesta a esa demanda de los clientes. Y esto lo que ha ocasionado es una excelente acogida por parte de ellos y se ha visto reflejado en el éxito de la comercialización de la promoción. El proyecto EIDA para Aedas fue un reto importante. El proyecto EIDA para Aedas fue un reto importante. Gracias.